Al menos cinco personas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando una camioneta arrolló una barricada y embistió un desfile de Navidad el domingo 21 de noviembre en Waukesha, Wisconsin, entre ellas jóvenes que agitaban pompones y un grupo de baile con el nombre de Dancing Grannies. El video en vivo del desfile, así como los videos tomados por los asistentes, mostraron a la SUV roja rompiendo barreras y acelerando hacia la carretera donde se encontraban varios civiles. Un agente disparó contra la camioneta en un intento por detener al vehículo, pero este saltó el cordón policial para poder entrar en la zona y golpear a varios transeúntes. El suceso convirtió en horror, una alegre escena con bandas de música y bailarines. La reacción inmediata fue el silencio, seguido de gritos, carreras y comprobación de los heridos. Había una persona de interés detenida a unos 32 kilómetros al oeste de Milwaukee. Según el jefe de policía de Waukesha, Dan Thompson, quien no dio detalles sobre la persona o cualquier posible motivo, pero dijo que hay una investigación en marcha con asistencia del Departamento de Justicia de Wisconsin. El jefe de bomberos de Waukesha, Steve Howard, dijo que los equipos de emergencia locales transportaron a 11 adultos y 12 pacientes pediátricos a seis hospitales del área. Además, apuntaron que muchas personas se desplazaron por sus propios medios a hospitales de la zona, por lo que los datos de heridos y fallecidos pueden variar a medida que se vaya recopilando más información. Gracias. Gracias.